Los fondos buitres fueron repudiados por 136 países en las Naciones Unidas y en relación al caso de la Argentina, que es decir, todo el mundo le dio la razón a Argentina con respecto a que el reclamo de los buitres era completamente exquiciado. Esto se trata de una extorsión de los fondos buitres con la complicidad y la anuencia del juez Griesa y el sistema judicial norteamericano, pero condenado por el Fondo Monetario, no por los amigos del kirchnerismo, por todo el mundo. Y la verdad que el gobierno de Macri toma una actitud distinta, que es un poco lo que Macri había dicho en su campaña, hay que ir y pagar lo que Griesa dice. Y lo que aparece es que, teóricamente, al resultado de una negociación, los buitres ofrecen un descuento, aceptan un descuento, que es menos de lo que nos habían ofrecido a nosotros, que sí estamos negociando con dureza, porque nosotros no creemos que no hay que pagarle. Lo que no se puede hacer es pagarle una barbaridad que ponga en riesgo no solo nuestra negociación de deuda, sino la de los demás países. Porque por eso hubo tanta solidaridad, porque los buitres son un riesgo mundial. Y con esos bonos que consiguieron por 25 centavos, hoy están reclamando 4 dólares. Nosotros lo que hicimos fue denunciarla, porque había toda una tendencia desde afuera y algunos de adentro, diciendo, no, a los buitres hay que pagarles, hay que pagarles. Bueno, ocultando un poco toda esta maniobra, que es una estafa tremenda. ¿Claramente querés que Macri y su equipo de economía se equivocan al sellar este acuerdo, si es que se confirma? Tiene riesgos muy grandes. ¿Qué pasa si todos los que se arreglaron con nosotros y aceptaron un descuento, una quita, y sí habían prestado plata a la Argentina, y sí eran víctimas de ese default? ¿Qué pasa si todos reclaman lo mismo que los buitres, con la crisis de 2001? Ahora, no se puede solucionar a las patadas o a la Bartola, tirándole toda la plata que piden. Yo me parece que es tanta la orientación del gobierno Macri a tomar deuda externa, que se les presenta lo de pagarles ya mismo a los buitres como una urgencia. Yo creo que hay que llegar y que, un poco cuando nosotros estábamos en el gobierno y negociamos, también Macri perturbó esa negociación. Era un candidato a presidente que dijo, yo le pagaría lo que piden. Entonces vos imaginate, los fondos buitres estaban negociando en una mesa con el gobierno de Cristina Kirchner, que planteaba la posición argentina con mucha dureza, pero había un candidato a presidente que decía, yo les voy a pagar cualquier cosa. Imagínatelo en cualquier situación de la vida, vos estás comprando un auto y aparece uno atrás que dice, yo pago el doble. Y bueno, el tipo con el que estás negociando se va.